bueno gente como están estamos aquí en un nuevo vídeo vamos a ver la combinación de materiales para realizar el cóctel del día 27 de septiembre así que según creo que la fruta me acabo de olvidar la combinación creo que la fruta y cubos de hielo ok si a esta fruta y cubos de hielo es la combinación para el día 27 de septiembre recuerden que los materiales para elaborar cócteles lo pueden conseguir matando jefes de mundo o también en el evento que está aquí en el evento en el evento de descenso astral o desen astral creo que en español sería descenso astral me corrigen en un comentario si estoy mal pero bueno creo que es descenso astral aquí en el evento lo pueden conseguir con estas actividades inicios de sion arena gastar diamantes y recargar diamantes o también matando jefes de mundo así que esos son los dos únicos lugares donde pueden obtener el material para elaborar cócteles así que bueno vamos a realizar una vez más la combinación recuerden que es fruta y cubo de hielo lista ok ahí tenemos la combinación así que nada gente cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario y nos vemos todo